José, si nos podés contar un poco cómo son los inicios de Requiem, contarnos cómo llegan a aquel primer disco que es tan recordado. La banda arrancó en Montevideo, Uruguay, entre el 94 y el 95. Básicamente arrancamos entre el barrio Colón y Ciudad Vieja. Cuando la banda empezó, éramos cuatro, empezamos a componer canciones. Con esa formación inicial hicimos un solo show en la Casa del Baterista y terminamos grabando un demo en el año 95 de un tema llamado Immersion. Terminó convirtiéndose en el primer tema de la banda. Ese tema salió en un compilado en aquel momento, en un sello fanzine uruguayo que estaba sacando una especie de compilación de bandas de Río La Plata y otras bandas de Europa. Y ahí fue el comienzo de la banda. Surgió la idea del año 95 de irnos todos para Suecia, porque estaba arrancando en ese momento, en los principios de los 90, estaba empezando una movida muy fuerte en Suecia, Finlandia, Noruega, saliendo un montón de bandas de Black, Death, Metal de allá. Y el baterista, el nombre es Martín López, nació en Suecia, los padres de Uruguay. Se le ocurrió la idea de irnos todos para Suecia para que la banda tuviera un despegue, ¿no? Porque Uruguay, en esa época, el metal era bastante cerrado. En ese momento no había muchos shows internacionales en Uruguay. Ni siquiera con Argentina había mucho contacto en aquella época. Era bastante aislado Uruguay del metal. Yo estaba estudiando economía, decidí quedarme en Montevideo, y los otros tres miembros se fueron. Entonces yo terminé llegando con unas cuatro o cinco canciones que teníamos. Cuando ellos se fueron, terminé de componer 11 temas y traje un baterista y un bajista nuevo. En el año 97 entramos al estudio en Montevideo y terminamos grabando el primer LP de la banda, que se llama Terralidad, que terminó saliendo en el año 98. Lo mezclamos en Chile, lo masterizamos en Buenos Aires. Por ahí, por septiembre del 98 salió el disco y bueno, fue un disco que nos fue muy bien. Tocamos muchísimo con ese primer disco. Tocamos mucho en Argentina, tocamos en Paraguay, tocamos en Brasil, Chile, Uruguay. Y fue un muy buen comienzo la banda. En esos años, desde el 98 hasta el 2001, tocamos mucho. Y tus ex compañeros se fueron a Mon Amart y Opet, ¿no? Que viajeron a Suecia. Claro, cuando ellos se fueron, Martín López, el matero, más o menos estamos hablando del 96, se unió a Mon Amart por un tiempo y después de ahí, él transicionó hacia Opet. Creo que grabó un disco con Opet y después Martín Méndez, el bajista que tocábamos, terminó juntándose a Opet y hasta el día de hoy está en Opet. Y Martín López, después de haber estado en Opet por varios años, decidió tener un proyecto de él y ahora tiene una banda llamada Soen, que le está haciendo muy bien. Y así arrancó la historia de la banda. Después Pablo Magallanes, el grupo guitarrista, también se fue, tocó en varias bandas allá, tocó en una banda llamada Demonical, se volvió a Uruguay después. El régimen de Ternan, con altos y bajos a lo largo de su historia, continuó con otros miembros, pero ahí vino el principio con esos músicos. Esa combinación entre la música de Trajo Martín de Suecia, de haber estado en contacto con toda esa gente, y básicamente el folclore del Río de la Plata. Yo no siento a Cualembo, o sea, yo vengo de un ambiente de tango, milonga, y básicamente combinar todas esas mezclas de música nórdica y música del Río de la Plata. Hoy en día, ¿dónde estás? ¿Estás en Miami o estás en Nueva York? Hoy por ahí estoy en Miami, Florida. O sea, mi vida ha cambiado de lugar durante el tiempo, y estuve en efecto importante en la historia de la banda. Pero para seguir la historia, me recibí de economista en diciembre de 2001 en Uruguay, que fue la razón por qué yo no me fui para Europa con los miembros originales de la banda. Y con la idea de continuar con la banda y por mi carrera en economía, emigré a los Estados Unidos, y eso fue en mayo del 2002. En marzo yo publicé un libro en Uruguay que se llama Escritos Prohibidos. Es un libro importante porque es un libro de filosofía, y eso tuvo un impacto en toda la parte lírica de la banda, y después con el tiempo, el impacto en la música también, en la filosofía, que es otro tema más. Entre 2003 y 2005, 2006, por ahí, yo estuve en Nueva York, que fue cuando tuvimos todo el proceso del segundo disco y llamamos Filósofo, ¿verdad? Y ahí es donde conoces a Alex, el baterista. Exacto. Cuando yo estaba en Uruguay, después de haber sacado el disco de Ternalidad, empezamos a componer temas ya pensando en un segundo disco. Y más o menos preparamos unos 4 o 5 temas que estaban medio prontos. Y ahí la idea era emigrar. Y yo cuando me fui a Estados Unidos, compuse la otra mitad, y ya estando en contacto con los nuevos miembros de la banda porque tuve que desamblar una banda nueva. Y ahí entró a Luis Hernández, el baterista chileno, que estuvo por varios años en una banda llamada Immolation, que es una banda muy conocida en el termétal americano. Sí, sí, claro. Sí, sí, un baterista terrible. Exacto. Terrible batero, ¿no? Él estaba de gira en Europa con ellos y por un tema ahí personal decidió salirse de la banda completamente. Y yo lo conocí a través del bajista, me hacía publicidad, que fue un bajista colaco, que yo lo conocí en Queens, pues yo vivía en Queens en aquella época. Y cuando yo le dije, mirá, el baterista que grabó el primer disco nuestro, hay una chance muy grande que él decida quedarse en Uruguay. Y así terminó siendo. Ahí fue que él me recomendó hablar con Alex porque él lo conocía y sabía dónde trabajaba y todo. Yo le mostré el disco de Ternalidades a Alex y él me gustó el disco. Claro. Y el hecho de que nosotros éramos sudamericanos, hablábamos español y todo, la comunicación fue excelente con él. Y él me regaló el último disco de Immolation que había grabado y a mí me pareció excelente la percusión. En ese interinato él tomó la decisión de trabajar con nosotros el disco Filosopher que lo grabamos en el 2004 en un estudio en Jersey City que estuvieron bandas como Antrax o Overkill, en un muy buen estudio. Yo quedé muy contento porque la producción fue muy buena. Se nota un cambio importante, ¿no? En la banda, en el sonido, incluso en el estilo, ¿no? Primero, cuando arrancamos era muy fuerte la idea del black metal, ¿no? Porque Martín quería tener una banda de black metal y el que me opuse un poco a eso fui yo porque yo no soy religioso. Yo quería asociar la banda con la religión. Claro. Quería que la música me importaba y a mí me encantaba la banda de black metal, la banda de death metal, de thrash metal también, pero yo me oponía a eso, de que si fuera una banda de black metal. La banda está asociada a la religión. Especialmente el black metal ortodoxo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Después la banda es un poco más light, de black metal, pero el black metal en sí a toda la cultura, el black metal, que yo nunca quise ser parte de eso. La música black metal, el death metal, el thrash metal, el tú, junto al folclore río platense y también brasileño, de la parte de percusión, básicamente cuando transicionamos a Estados Unidos y al conocer a Alex, él me trajo un poco el espíritu del brutal death metal y el American death metal, del death metal americano, que es básicamente el death metal de la Florida, ¿verdad? Claro, el clásico, digamos, el sonido clásico. Más aguerrido, más sucio, menos melódico, y entonces Philosopher fue como una transición de la época de eternalidad, del death metal melódico, más bien a transicionar al American death metal, brutal death metal, pero también del death metal progresivo, porque el bajista, el masivo Piscis, que le gustaba mucho la música progresiva, entonces él me influenció a mí para componer cosas más progresivas. Entonces, hay partes del disco, por ejemplo, temas como Logos o Desperation, fueron compuestos en Estados Unidos ya con esa mentalidad, y entonces eso tuvo un impacto, y el disco fue muy bien recibido por la prensa, porque fue un disco muy único, de esa combinación de diferentes cosas que tuvo y lo convirtió en un disco muy, pero muy particular, que le dio un empuje muy fuerte a la banda. Y ahí, aparte de eso, le sumás la filosofía, que ahí ya pisa fuerte en este segundo disco, por lo que se notó y por el nombre del disco. Y por el nombre del disco, obviamente. Exactamente. Yo desde niño, desde que tengo memoria soy músico, ¿no? La música tocaba con la mano en todos lados, donde podíamos, porque yo al principio era percusionista. Sí, los primeros años de mi vida fui percusionista y tocaba redoblantes murgas en Uruguay. A la edad de 15, por ahí me echaron de una murga en Uruguay, porque yo era súper progresivo, quería hacer cosas raras, y las murgas son muy tradicionalistas, miráles. Y ahí empecé a tocar la guitarra, y ya con la edad de 13 años, la filosofía me tuvo un impacto en mí en el liceo. Yo fui a un colegio jesuita en Tacuarembó, que enseñaban catecismo, y cuando me empezaron a enseñar el tema de la Biblia y todo eso, yo me di cuenta que fue como un choque. No era por ahí. Y solo me empecé a abrir de eso, y con respeto, yo respeto mucho a la gente que es religiosa, pero yo en lo particular la filosofía dentro de mí, es pasionalismo, entender las cosas, ¿no? No simplemente a tener fe, sino a entender. Y en el liceo, algunos profesores me recomendaron dedicarme a la filosofía, yo terminé estudiando economía, pero la economía en su principio eran todos filósofos, los primeros economistas. Cuando se fueron los que tocaban conmigo a esa Suecia, yo ahí empecé a leer muchísimas filosofías, y ya para el disco esta realidad, en algunas letras son filosóficas. Algunas letras son más poéticas, más del metal tradicional, pero ya algunas letras son filosóficas. Cuando vino a filósofas, todas las letras son filosofía. De las ocho canciones hay una inspirada en mi libro, y las otras siete fueron literalmente basadas en libros de diferentes filosofías. Y ahí empezó a ejecutarse la idea del metal filosófico, que básicamente es que la filosofía no solo esté en las letras, sino que se empieza a utilizar como una herramienta para la composición. Y temas como Logos, por ejemplo, arrancaron con fuerza eso, que literalmente utilicé ideas de Heráclito, que es el fundador del dialeticismo, en la música. Entonces, si vos escuchás Logos, por ejemplo, es una música que las guitarras se van entremezclando todo el tiempo. El dialeticismo habla mucho de la fluidez, de que siempre tiene que estar en movimiento. Uno está siempre en una situación como de guerra, en cierta medida. Él habla mucho de la idea de guerra, como que uno siempre está en guerra, más allá que a veces la guerra no está declarada. Entonces, hay una fluidez y una energía muy importante que esté más como Logos, o Desperation, o el último tema del disco, que no le pusimos nombre al disco, pero después le terminamos poniendo Tao, porque está basado en la filosofía de Lao Tzu. Todos esos temas ya la filosofía se empieza a expresar musicalmente, es un concepto nuevo en la música, no en el arte. Desde tu conocimiento, ¿qué filósofos dirías que pertenecen al metal o que fueron metaleros desde un inicio? Eso es muy subjetivo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la manera que yo compuse Philosopher, utilicé siete filósofos que yo consideré que fueron como metaleros en su tiempo. Más allá que cien años después o quinientos años después o mil años después lo vean como algo normal al día de hoy, en su momento fueron como anarquistas dentro de la ciencia. Quebraron todos los modelos, ¿no? Por ejemplo, Rousseau, Montesquieu y Voltaire fueron los ejes de la Revolución Francesa. La manera de pensar de ello. Nietzsche en Alemania en su momento tuvo un impacto enorme en muchas áreas del pensamiento. Heráclitos en Grecia en su momento fue un filósofo que tuvo una influencia enorme que terminó influyendo a Hegel y Hegel terminó influyendo a Marx. Cuando vos empezás a ir en profundidad hacia la filosofía, vos te das cuenta que más allá de que parezca algo un poco oscuro, difícil de entender, cuando te empezás a analizar y en profundidad va a estar en la historia, el pensamiento de esos tipos y yo para mí los grandes filósofos en cierta vida son todos metaleros. Hegel inventan la manera de la innovación y la manera de pensar que te crean. De revolucionar. Exacto, porque todos esos ahí, por ejemplo, Lao Tzu en China, la manera de pensar del tipo tiene un impacto enorme y la influencia que tuvo en... Por ejemplo, él influenció a Sun Tzu que es el escritor más importante de la antigüedad de temas de guerra, por ejemplo. Lao Tzu influenció a mi opinión a Sun Tzu y Sun Tzu explica en cierta medida lo que está pasando en el punto del día de hoy a nivel bélico. O sea, por ejemplo, Gautama, yo voy a hacer el primer tema récrito en Gautama para el filósofer que básicamente Buda, pero de un punto de vista filosófico, tuvo una influencia enorme en Asia. En su momento el tipo era visto como un anarquista también. Trajimos a Infamy justamente, creo que es el primer video que rodó de ustedes, ¿no? ¿Qué recordás brevemente de Infamy? Infamy fue el primer corte del disco Eternalidad. Ese video que lo vamos a ver fue hecho en el Canal 4 en Montevideo allá por el año 98 y terminó saliendo en MTV Latinoamérica en aquel momento a través de Alfredo Ledwin. Sí, él le gustó la banda y salió un mes el video y le dio mucha fuerza a la banda. También yo me fui a San Pablo creo que en el 99 y conocí al presentador de un programa llamado Furian en TV Brasil que él lo pasó y en Brasil lo vio muchísima gente también. Y a lo largo de ese año el video se metió en muchos lugares ahí fue el video que tuvo más despegue nuestro y de una canción bastante emblemática a la banda porque es un comienzo bastante abrupto para un disco, ¿verdad? Cuando voy a escuchar Infamy como si es un pulitazo en la cara, te despiertas, estás medio dormido y te despiertas. Contanos un poquito años después Reggie del Mediterráneo tiene otra rotación de formaciones y un nuevo disco. El periodo de filósofo duró un par de años 2004-2005 básicamente y ahí por un tema personal mío yo me tuve que mudar de Nueva York para la Florida que es donde estoy ahora y estuve en la Florida desde 2006 hasta el 2010 principio del 2010 por ahí. Más o menos alrededor del 2008 yo empecé a componerlo que se convirtió después en el tercer disco yo pasé un año y medio entre el 2007 y el 2008 escuché una enormidad de música clásica y ahí se me ocurrió la idea de inspirarme en 10 compositores clásicos para cada uno de los 10 temas que se convirtieron en el disco de este primer y yo me lo tomé con una seriedad enorme porque tenía en la mente escribir y componer tanto musicalmente como líricamente el primer disco de metal filosófico porque ya en filósofo se estaba empezando a moldear la idea pero en Destiniment fue un 100% así y yo experimenté enormemente la composición una cosa que pasa cuando uno lee filosofía es que uno intenta encontrar la verdad en diferentes áreas y cada vez que uno empieza a leer te das cuenta de lo poco que sabés y cuanto más avanzás más cuenta te das de que sabés poco, poco y poco por eso Sócrates dice que solo sé que no sé nada y literalmente uno cuando se mete en la filosofía encuentra eso como que la nada se empieza a adueñar cada vez más de las diferentes cosas hasta que llega un punto que uno llega a la metafísica donde la religión y la filosofía se juntan y yo musicalmente me metí en profundidad en la música tratando de entender la parte filosófica de mi manera de pensar la música y aprendí mucho de los compositores que yo escogí y yo lo escogí específicamente en diferentes momentos de la historia de diferentes países a cada uno de los compositores para ver la manera de pensar en diferentes momentos del tiempo y diferentes partes del mundo y fueron muy estudiados cada uno de ellos yo escuché todo lo que encontré casi todo lo que existe de cada uno de ellos porque pasé un par de años escuchando solo música clásica y lo que pasó con ese disco porque fue un disco muy radical que fue muy poco entendido una anécdota que tengo es que ese disco fue masterizado en los Morris Hour Studios en Florida donde trabajaron bandas como sí, sí, clásico clásico una de tres partes del americano ¿no? sí, sí ahí iban todas las bandas me contaba Tom Morris uno de los fundadores del estudio sobre diferentes tipos que nosotros conocemos que estaban ahí en la web y él me dio ejemplos que este hacía esto así y que aquel hacía esto así y yo aprendí mucho lo escuchaba no hablaba nada lo escuchaba al disco y una de las anécdotas es que a él le gustó el disco a Tom y me dijo a lo único que se me ocurre comparar esta banda con esta banda inglesa King Crimson claro es la única que se me viene en la mente para considerar esto porque está completamente fuera de todo lo que yo he trabajado ahí resume lo raro que haya sido ese disco porque King Crimson hoy en día también es muy difícil de digerir una cosa que pasa con muchas bandas es que a veces uno tiene la tendencia de irse hacia la complejidad como que mostrar que uno puede ser tan complejo como que se vuelve demasiado complejo yo estaba en un momento muy complicado en mi vida estaba muy solitario y él tuvo un impacto y lo complejizó demasiado al disco es una autocrítica de que el disco se convirtió en demasiado complejo y lo que pasa con eso es que si uno lee por ejemplo ciertos autores de filosofía como Kant o Hegel que la manera de escribir de ellos es altamente compleja claro tenés que tener un diccionario de ellos para poder entender al tipo viste yo creo que a que mucha gente lo rechace y fue lo que pasó con Destiniment hay que tener los recursos para entenderlo claro porque es como que tratar de leer a Kant o Hegel viste tiene su propia manera de escribir y que si vos no estabas acostumbrado es como que estás escuchando ruido viste no estás evolucionado al nivel no podés comprenderlo claro pero al mismo tiempo estoy orgulloso del disco porque como que es necesario en la historia de la banda como un disco único que está ahí y le da como un soporte a las cosas que van a seguir pasando en la banda hacia el futuro no hay intención ser complejo por antonomasia ser complejo como un objetivo creo que fue una deviación que hubo en el disco porque no lo pensé así fue algo natural que salió porque estaba escuchando muchas músicas clásicas complejas al principio escuchaba cosas más suaves pero después terminé escuchando compositores que eran altamente difíciles de entender también entonces el disco como que se dislocó desde su momento bueno pero eras vos en ese momento eso es lo importante viéndolo a la distancia en el tiempo mira lo que estabas viviendo personalmente Destiny Mente a mi lo grabó Alex Hernández no? no lo grabó el batelo de Eternalidad en Nueva York cuando Alex salió de Immolation él se iba como a salir de la música y yo le agarré en esa transición que todavía le quedaba un poco de ganas y si yo hubiera quedado en Nueva York probablemente Alex hubiera grabado pero como yo me mudé para la Florida estábamos muy desconectados claro muy lejos claro y ahí yo tomé la decisión volví a contactarme con Fabián Redondo nos reencontramos cuando yo volví a la Florida un poco más hacia el sur de Estados Unidos más cerca de Uruguay el estudio Morrison estaba ocupado en ese momento entonces ahí tuvimos que tomar la decisión o esperar o grabar en nuestro estudio y ahí fuimos y lo grabamos un estudio en St. Petersburg porque es una ciudad al lado de Tampa del otro lado de la bahía y el mismo ingeniero que estaba ahí había grabado un disco con Chip Trick la banda ah, claro sí, sí la banda de rock americano muy popular en Estados Unidos sí y el tipo también había estado asociado con la materialización de un disco de Metallica también creo que el disco Death Magnetic si no me equivoco también trabajó con Shefferson Airplay pero no sé si bajo el mismo nombre porque esa banda cambió de nombre por un tiempo o sea el tipo tenía experiencia pero más del lado del rock y decidimos grabar ahí que fue un excelente estudio una muy buena experiencia porque el estudio era de súper primer nivel claro no le doy a nada a Morrison Studios simplemente era un estudio focalizado y después no actualizábamos el disco con Tom Morrison en Morrison Studios pero fue también redondo así que lo hice y yo grabé todo el resto ¿Hoy por hoy en qué está Requiem? porque estuve viendo por ahí que tenés una pequeña obra solista pero Requiem en sí tenés pensado algo para el futuro? cuando yo no me fui para Suecia con los primeros miembros de la banda en el 95 o 96 por ahí me quedó la espina clavada yo nunca me arrepentí no haberme ido pero me quedó una espina en su vida especialmente porque a ellos les fue bien y se profesionalizaron como que demostraron que un uruguayo podía vivir de la música o sea que podía estudiarla y que te vaya bien y hacer lo que te gusta y yo nunca me arrepentí de tomar mi carrera de estudiar economía convertirme en economista después me fui a Manhattan a trabajar en finanzas en Nueva York que era un objetivo en mi vida pero después ahí cuando yo salí en este nivel yo me volví a Nueva York en 2010 por ahí y ahí entrevisté en finanzas en Nueva York y tuve una carrera me siento contento de haber hecho eso en mi vida por varios años pero en el año 2019 después de tener esos 5 discos en la banda decidí salirme de la empresa yo estaba por muchos años trabajando en Nueva York y mudarme para aquí que me muestre año ahora vivo en Miami en Florida me quería venir para Florida por varios razones una de ellas porque la cuna del metal americano aquí hay muchísimos músicos en la vuelta y la banda yo lo que hice en los últimos 3 años cuando tuve elecciones salirme bueno empecé a volver con todo todos los discos están disponibles en los centros de streaming y saqué dos discos como solista uno en el 2021 y uno este año que fue un trabajo de guitarra acústica y va a salir otro más en la Niño Viene que completa una trilogía de música filosófica para la guitarra acústica para una sola guitarra acústica y con respecto a Requiem Eternal quiero volver con todo con la banda y tengo esa idea de finalmente tener una formación estable que nunca la tuvo la banda tuvo 5 formaciones en su historia y salió en el 2020 una nueva edición del disco que recobra básicamente que va al origen de la banda y ahora va a salir el año que viene el primer disco instrumental de la banda que en cierto también está influenciado por Destiny Mane porque Destiny Mane fue muy poco promocionado porque yo entré en finanzas y la banda quedó en la oscuridad por todos sus años desde 2010 hasta 2019 básicamente retomar un poco eso se le va a agregar cosas acústicas nuevas y va a salir un instrumental de la banda el sexto disco el año que viene inmediatamente después voy a empezar a componer lo que será el séptimo disco el nuevo disco completo de estudio de la banda que es una formación nueva el centro de operaciones es aquí en la provincia y los músicos los vas a buscar ahí digamos en el barrio ya lo tengo en la mente pero yo tengo esta idea de que prefiero el silencio en el proceso porque como estoy en esa transición en mi vida yo me mudé hace poco para aquí yo me mudé en marzo o sea hace 7 o 8 meses que estoy mi estrategia es el disco instrumental ya está medio armado parte del archivo de la banda y yo le estoy agregando ciertas cosas acústicas en cierta medida incluido por mi propio proyecto solista esos dos discos que yo saqué la parte más metalera de la parte acústica mía y ya tengo un 90% del disco pronto estoy preparando unas partes finales en un estudio privado y calculo que en el primer semestre en el que viene va a estar pronto y va a salir no va a tener mucha promoción no le hayan promocionado mucho va a ser algo como una especie de tener algo en el camino claro para preparar la cancha para el próximo disco estudio y tenés ganas de salir a girar por lo menos por ahí por Florida la idea es de que una vez que el séptimo disco la banda esté en el mercado realmente volver a tocar con todo vas a seguir bajo century media o fue algo por estos discos últimos century media fue un sello que colaboró con nosotros durante la época de Disney Man porque a ellos les gustó mucho el disco y bueno colaboraron con la banda pero yo después entré en finanza y corté el contacto con todo porque mi prioridad fue mi carrera en finanza yo básicamente puse la música en stand-by lo que yo voy a hacer en el futuro yo estoy en la creación de una empresa privada mía que parte de eso es su sello hay un 95% de probabilidad que va a salir con mi empresa no obstante no descarto que haya cierto trabajo con algún sello en algún área claro pero no no está en mi mente hacerlo por ese lado por diferentes razones de negocio yo al trabajar en finanza por muchos años mi mente cambió creo que para bien y es completamente distinta mi manera de pensar que la mayoría de los músicos yo pienso de una manera diferente y en este caso profesionalizar tanto la banda como el proyecto solista implica también la creación de una empresa por eso me salí del ambiente de finanza para tener mi propia empresa y poder focalizar que sea en la música que sea mi trabajo dos preguntas saliendo del protocolo mancha o bolso de niño mancha pero a mí lo que me pasó fue que cuando yo empecé a leer filosofía perdí un poco eso del fútbol excepto con la selección uruguaya lo que me pasó a mí fue esto yo cuando empecé a leer filosofía de 96 por ahí hasta el 2010 me aislé en el deporte yo jugaba al fútbol cuando era adolescente llegué a jugar en la primera en un cuadro ahí después me fui a estudiar Montevideo y dejé el fútbol completamente no pude más me dediqué a otras cosas pero en el 2010 cuando vio a Uruguay jugar al mundial en el 2010 como que me volvió eso mirar la selección celeste y desde ahí miro a Uruguay religiosamente lo único que yo hago en el fútbol es mirar a Uruguay cuando juega por los puntos cuando juega a Vistosos cuando juega ahora en el mundial voy a mirar la selección uruguaya exacto y cómo ves la selección ahora en un panel mundial me gusta eso de que tiene la base son toda gente nueva pero le quedan básicamente los ejes de los mejores jugadores de la historia del puro uruguayo que es Suárez Cavani y Godín que son los tres ejes de lo último que ha tenido de existoso el puro uruguayo ese triángulo entre esos tres jugadores como que le dan una especie de educación al nuevo y creo que Uruguay tiene una base sólida y siempre la confianza del uruguayo no importa que uno tenga nombre pero el uruguayo cuando sale a la cancha sale a ganar y creo que esa fuerza fue lo que llegó en el 2010 que Uruguay llegara donde llegó y ahora en este mundial vamos a ver me gusta el técnico una forma de pensar inteligente creo que Tavares cumplió un ciclo y muchas gracias maestro pero bueno ya era el momento de dar la rienda a otro y creo que esto le dio una energía interesante a la selección y bueno y ustedes también están con mucha fuerza ojalá que nos vaya a matar allá arriba no no que no quede más que no quede más al norte no 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 y la última y más complicada volviendo a la música sabemos de tu amor por el tango Gardel uruguayo o argentino argentino no es eso está claro francés hay teorías más sólidas quizá quizá pero mirá en Tacuarembó la historia es esta la madre de Gardel tenía 13 años una niña ajá el padre en general conocido políticamente un veterano que era casado con la hermana mayor de esa niña y tuvo una relación inmoral con una muchaca de 13 años y lo que pasó fue que escondieron todo en Tacuarembó la madre de la niña terminó teniendo a Gardel que no es el apellido de él el apellido de él es realmente la chula se fue para Valledén más o menos la tuvieron ahí y después se fue para el niño para Francia entonces ahí hicieron todo eso de que nació en Toulouse Francia ahí va después con eso se fue para Buenos Aires y Gardel se hizo en Buenos Aires y después se vino a Nueva York y se hizo internacional en Nueva York pero a mi juicio Gardel es del río de la Plata esa es la constitución el cierre que ha convertido en Uruguay o no eso no hace mucha diferencia porque la historia de Uruguay Argentina está separada por un río muchas cosas pero el tango la milonga es del río de la Plata yo creo que esa es la respuesta bueno José mil gracias podríamos estar aprendiendo del lado tuyo mucho más de filosofía y de música y quedamos en contacto para lo que se viene para el próximo disco si Dios quiere el año que viene no sé si querés dejar alguna frase más para cerrar bueno primero de todo gracias por la entrevista yo estuve en Bariloche un par de veces porque fui a Chile a través de Bariloche Bariloche es un lugar muy lindo tengo buenos recuerdos con la banda tocamos bastante pero en la parte este de Argentina en todas las provincias del este allá de Paraguay viniendo hacia Buenos Aires cuando salga el séptimo disco de la banda no pienso tocar antes a menos que pase algo extraño una vez que el disco séptimo salga al mercado hacer una gira que arranque en Canadá y termina en Urshuaia allá abajo que lindo o sea y pasar por varias partes de Argentina que es un país que quiero mucho y reencontrarnos con la gente te agradecemos y bueno te esperaremos seguramente después del séptimo acá en la Patagonia gracias José y estamos en contacto gracias un placer gracias por la entrevista gracias José